Esta noticia es presentada por Sanatorio La Trinidad. El Ministerio de Salud Pública ha decidido continuar con las atenciones extendidas en los hospitales basándose en el notable éxito de esta iniciativa. Una noticia muy positiva, ¿verdad? Nosotros hace un tiempo ya estamos con este consultorio nocturno extendido que le estamos brindando a toda la ciudadanía. Brindamos los servicios de cirugía, ginecostetricia, clínica médica y pediatría en un horario a partir de las 16 horas para poder agendarse y después hasta las 21 horas el horario de atención. Con muy buena aceptación, estamos teniendo aproximadamente entre 350, 400 personas que vienen semanalmente a atenderse. Muchas veces no se llenan los cupos, por eso instamos a la ciudadanía que tiene también un horario más para poder consultar. Claro, porque el horario de mañana es donde aparentemente se congestionan los consultorios, pero también hay que aprovecharlo de noche, doctor. Sí, así mismo, todas las mañanas es lo que más pacientes estamos teniendo porque muchos de nuestros pacientes vienen de lejos, entonces vienen ya con el colectivo a primera hora, entonces colapsa más a la mañana, ¿verdad? Después tenemos el consultorio por la tarde y el consultorio nocturno extendido que estamos ofreciendo todos los días, de lunes a viernes y los sábados a la mañana también. ¿No suponemos que es por una evaluación positiva que la ministra, bueno, seguramente con su equipo técnico decide que esto se mantenga de esta manera, doctor? Sí, como le dije, tiene muy buena aceptación y ahora están pensando en ampliar inclusive en otros hospitales porque tiene muy buena aceptación. Hay personas que no pueden por algún motivo de día, de mañana o de tarde, inclusive porque tienen algún trabajo, entonces brindarle la oportunidad de consultar a la tarde con un médico es una buena oportunidad. El agendamiento es como tenemos el mismo agendamiento a la mañana, viene, tiene una persona que le resecciona y se le agenda a ese paciente con su número de cédula y ya entra después a consultar con el médico. ¿Qué tipo de atención, doctor, se le va a brindar en ese horario? ¿Solamente para consultas? Consultas, consultas, sí, consultas que es clínica médica, también pediatría y ginecostetricia. Y eventualmente si necesita algún estudio, algún laboratorio, eso nosotros tenemos 24-7, lo que es radiografía, lo que es tomografía, lo que es laboratorio, eso tenemos 24-7. Doctor, disculpe, el horario decide nocturno, si puede repetir por favor, ¿qué horario empieza a regir? A partir de las 16 horas es el agendamiento y después una vez que viene ya se agenda y ahí ya puede ingresar con el médico. Doctor, ¿los hospitales distritales también tienen esta implementación o solamente aquí la cabecera que es el hospital regional de Inglaterra? Actualmente nosotros y también tengo entendido que el hospital de Camioneta, ¿verdad? Pero nosotros estamos con esta atención, siempre, como le dije, la apertura de los pacientes y estamos inclusive a la gente que no puede consultar en otro horario, que venga a consultar porque está a disposición. Cabe señalar que son 400 de las consultas semanales que se registran en el Hospital Regional de Encarnación en horario nocturno.